Y muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo soy muy contento de estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión traiéndoles un videíto de Call of Duty Mobile, en esta ocasión vamos a jugar con la QQ9 del evento de aniversario de Call of Duty Mobile, del cuarto aniversario para ser un poco en específico. Y en esta ocasión vamos a jugar con la QQ9 del evento del cuarto aniversario de Call of Duty Mobile, que la verdad es una QQ9 bastante normalita. Me gusta muchísimo porque tiene retoques como dorados, cobre, el aspecto que está bastante genial con el silenciador ya integrado como tal y por eso pues le he colocado vista por defecto porque me encanta cómo se ve. Así que nada, es este hermoso ejemplar de la QQ9 que la verdad está muy muy lindo, que la verdad no está nada mal. Así que van a ver esa partidita matándonos a muchos enemigos reales y al final pues nos quedamos con un par de bochitos. Pero de igual manera es mostrando cómo se ve esta variante de la QQ9 que la verdad no está nada mal para ser regalada. Así que nada, me callo ya. Recuerda dejar tu hermoso like y suscribirte para más contenido como este. Así que dentro vídeo. Mato yo a un burbuco, ¡yo muero! Ah, bueno. Lo cortó, hueva, hueva. Cortó, cortó. Quatro, yo gu... Ten yo las balas, voy a agarrar la escopeta. Tenga, está ahí afuera, John. ¿De su fusil? Ten. Sí. Eh, voy hacia menudo. ¡No me mandas un ator chupo! ¡Uy! Ataca a Simbo acá arriba, eh! ¿Oca? John, que te mande el chupo. No, pero el ator está todo el mejor ator. ¡No! ¿Cómo lo conseguiste, John? Dejen de hacer eso, loco, que se me pega todo, güey. A mí me salió incluso que habías impactado el elitor. Ahí está, ahí está, güey. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mira! ¡No! ¡No! ¡No, pero dejaste a él! Sí, sí, sí. Hola, estoy tirando humo, ¿para qué? Ya, acá es el papá. ¡Ay, ay, 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 ay! Tire humo, chicos, antes que se me bajen esos tipos en la cara. ¡Esta es la chingada, amor! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Esta es una manacuradera, tú, todo! ¿Murió? ¡No murió! ¡Ahora sí murió! ¡Madre mía! ¡La cúcula, bebé, bebé! ¿Le coptero? ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No se ve! ¡Uy! ¡Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró! ¡Un fan de Q no, huevón! ¡Un fan de Q! ¡Ahí va! ¡Roger, roger, duro! ¡Vámonos! 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 ¡Directo al loro, directo al loro, loco! ¡Directo al loro! ¡Gente, gente! ¡Vámonos! Les tiro esta cagada ¡Ay! ¡Me hicieron mierda, me hicieron mierda! ¡Mir, vén, vén, vén... ¡No voy a ver ahora! ¡No puede ver! ¡Sc ¡Arriba tiene uno en la ventanita! ¡Estamos dominando! ¡Me quebraron! ¡Qué rápido! ¡Me hicieron mierda! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se ha pegado uno con la granada! ¡Muertísimo! ¡Se me fue para la mierda! ¡Mira, weón! ¡Ok, ok, ok! ¡Está libre! Se está yendo uno, se está yendo uno con... ¡Happy Open Up! ¡Muerto! ¡Qué weeee! ¡Pasó, princesa! ¡Déjame, déjame, déjame! A ver si... no sé... Yo nada más voy a ver si queda, porque si no, no agarro. ¡Solo queda ahí! ¡Dame tu desarma! ¡Ah, no! ¡Uy, ya estaba el burro del lado! ¡Quiero ver, quiero ver, quiero ver! Esas porquerías usan, weón, los manco mierdas esos. ¡Fanky! ¡117! ¡Ah, debe ser el novio de la Queen, no? ¡Uff! ¡Sí, hay otro por ahí! ¡Bueno, bueno! ¡El carro, chicos, el carro! ¡El carro, chicos! ¡El carro! ¡Allá van, ve! ¡Acá, acá! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Tiro esa vaina, alineo! ¡Eso es una porquería! ¡Si vas a defender el LP, eh! ¡Te toca la locura! ¡Eso la destruí, loco! ¡No tienes el DLQ! ¡No, no, yo no tengo la DLQ! ¡Acá está! ¡Ay! ¡Qué por puta! ¡Pues, cabrón, loco, qué asqueroso! ¡Está bien, pide! ¡Acá hay una que... ¡Aca hay una que...! ¡Aca hay una que...! ¡Papi! ¡Ela Cucuna, la la, pa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡No tengo plata! ¡Bien, ven, ven! Muchas gracias, gracias, gracias. ¡Muy, bueno! ¡Ah, ¿dónde? ¡Ahí está, aquí le pude! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Excelente! ¿No es que la Cucu no ve? ¡Sí, huevón! ¡Sí, huevón! está rica así de caderita rica caro 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 pues aquí por el otro lado aquí por el otro lado y lo que yo por encima de la que el trato de caracol viene el carro a la izquierda se atoró se atoró lol que mierda me metí muerto 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 se atoró el imbécil muy buena vamonos vamonos por el valor loco la comunidad del anillo simon no pasos arriba pasos arriba 3 billones ya 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 escuché déjame ver uuuh bricoye madre mía hola pizzi rockelli con permiso este era jugador loco era súper profesional cuando el emparejamiento te empareja con puro bots o sea me refiero a no veo ver botito es mío emparejando con puros nombres chin chin wanchi vamonos así que nada chicos ese fue el gameplay y vamos directamente a la clase cita y bueno chicos en la clase cita de la qq 9 o la mp 5 del evento sería el siguiente como ya saben en cañón largo táctico y de reconocimiento rtc la culata strike de mip el cargador de amplia de 45 balas yo se los recomiendo por el hecho de que nos da bastante cantidad de balas no porque yo les recomendaría muchísimo llevar el de 10 milímetros que la verdad hace una barbaridad de daño alcance y movilidad de igual manera con el bufaito que le han pegado a la mp 5 pues evidentemente no lo necesita así que también vamos a colocar la frontal de mercenario que nos ayuda a disparar desde la cadera el las el láser de 5 mili watts de mip que también nos ayuda con el disparo desde la cadera así que nada chicos espero que este vídeo les haya gustado nos vemos y esa fue la qq 9 del evento del cuarto aniversario y